Ya llegaron. Hola, Drake. Gracias por invitarnos a la fiesta. Trajimos un pastel. Gracias. ¿Y la fiesta? ¿Llegamos antes? ¿Sabes que no me gusta ser el primero en las fiestas? ¡No empieces conmigo! Oigan, oigan, no llegaron antes. Sí, sí. ¿Ven a este anciano? Sí. Claro. Él es nuestro bisabuelo, papá Nichols. Sí, y le encantan las fiestas. Entonces, quédense con él. Tenemos cosas que hacer. Sí, cuídense. Esperen. ¿Qué? Nos tomaron el pelo. Sí. Esto es un reverendo ultraje. Vámonos, Craig. Nos largamos. Bien. Entonces, ¿no querrán ver estos episodios remasterizados de Viaje al Espacio? En pantalla ancha y en formato digital. No puedo creerlo. La primera temporada. Con escenas extra. Y el final alternativo del episodio 21 donde Sputnik desaparece. Adelante. Pueden irse. Diviertas. Adiós. Esperen. ¿A qué hora se supone que despierta? No se preocupen. Sí, lo acaban de operar. Está muy medicado. Dormirá toda la noche. ¿Listo? Listo para demonizar. No es posible. Acaban de operar a papá Nichols y sus propios bisnietos lo van a abandonar. Me dan asco. Y le voy a decir a papá y mamá. ¿Quieres ir al demonizador con nosotros, no? Traeré mi chaqueta. Montaña mítica. Quince. Estamos a quince personas de subir al demonizador. Estaremos en la noche de inauguración. ¡Qué emoción! Pensé algo feo. ¿Qué? ¿Que puedes envejecer sin esposa y morir solo? No. Pero gracias por plantear esa posibilidad. ¿Entonces qué? ¿Y si el demonizador no es tan genial como creemos? Nunca lo repitas. Solo digo y si es publicidad... Por favor, salgan del demonizador por la izquierda. Ay, mamá, ese juego es una locura. Siento que una parte de mí murió, pero... otra parte acaba de venir al mundo. Ni siquiera me importa que vomité. Sí, solo publicidad. ¡Guau! Será la mejor noche de nuestras vidas. ¡Cierto! Quiero ser pis. ¿Ahora? Casi llegamos. ¿Puedes aguantar? Tal vez. Pero nos sentaremos en la misma fila. Si no vuelve a tiempo, subiremos sin él, ¿verdad? Aunque se lo coma un oso, nosotros vamos a subir. ¡Cállamos!